muy buenas a todos chavales que tal como están espero que estén bien sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal chicos y pues nada chavales hoy venimos con una información vale y es que mañana ok hoy estamos a día 20 que es el que voy a subir el vídeo ok y pues a día 21 a las 22 horas 00 hora española vale si podemos lo haremos antes una vez más lo aviso si podemos lo haremos antes lo que vendría siendo a las 21 horas ahora española vale yo sé que en américa en latinoamérica pues son unas horas menos creo que son siete horas o así no lo sé muy bien y pues quería informarles eso no que mañana tendremos lobby chico y como ya saben pues vamos retrasado con una carrera millonaria no y pues me gustaría hacerlo eso no hacer mañana una lobby y después de que termine la lobby si terminamos pronto pues grabamos una carrera millonaria no y pues como ya saben el que gana la carrera millonaria pues simplemente se le da dinero vale y si llenamos una sala entera pues le daré dinero a los tres primeros ganadores no y por eso chicos quería informarles que mañana tenemos lobby nuevamente en el canal ya sé que hoy y ayer hemos estado un poco despistado con el aslo y esto es porque no he tenido tiempo vale y pues hoy ha salido el nuevo dlc lo que es en ps4 lo que es en en next gen no y pues he grabado algo y estaba un poquillo liado y todo eso y no me ha dado tiempo para poder informar y preparar un vídeo y por eso lo estoy haciendo ahora no y pues ya saben no tú dejen comentar dejar tu like recuerda que tenemos un sorteo activo lo encontrarás en mis vídeos anteriores un sorteo activo de 8 cuentas mega chetadas vale recuerda que puedes pasarte por ahí comentar que participa y más no y pues bueno chicos ya saben tienen la crew en la descripción tienen que unirse a la crew vale muy muy importante vale tienen que unirse a la crew ya que todo esto lo hacemos por sesiones mediante crew no ustedes se tienen que unir a la crew yo me voy a una sesión de crew privada y ustedes simplemente tienen que buscarme ok recuerden que yo doy dinero yo siempre doy dinero a una persona y lo expulso no para que entre uno nuevo y si tenemos la sala llena pues si le sale que si no me llegan a encontrar tranquilos que pronto podrán entrar no y pues eso chicos recuerden que me pueden dejar un like comentar estaremos alrededor de dos horas como mucho dando dinero no y pues ya sabe reventar ese botón de like a ver si podemos llegar a la cantidad hasta de 200 likes a ver si llegamos porque yo sé que podemos y pues hasta mañana que es la lobby pues yo sé que si llegamos a los 200 likes es porque soy los mejores chicos y pues nada chavales espero que les guste esta pequeña información ya sabe estar muy muy activo seguirme por twitter muy importante chicos porque por ahí es cuando posteo vale porque si hacemos la lobby ante a las 9 para que nos dé tiempo de grabar la carrera millonaria porque si lo hacemos a las 9 de la noche hora española estaremos terminando alrededor de las 11 de la noche no y pues nos dará tiempo para grabar la carrera millonaria y si no pues yo sé que los de latinoamérica podrán porque hay aún es pronto no pero los que son de europa mis seguidores que viven acá en españa y todo eso pues no podrían porque ya que están estudiando y todo eso pues por eso le digo que me sigan por twitter de momento está programada la lobby a las 10 de la noche no y si no pues síganme por twitter porque si no haremos primero la carrera y después haremos la lobby no ya que la carrera es poco tiempo no necesitamos mucho tiempo para ello no y pues nada chavales sin nada más que decir espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejar su fuerte la de comentar suscribiros y hasta la próxima adiós me quiero no puede estar